No Nosotros somos los padres de Manuel Darío No No, un pequeño error Nosotros somos los padres de Manuel Darío No, lo que pasa es que está oscuro Josécito me decía Cuando era chiquito La mamá me encanta tocar la guitarra Hay gente muy rencorosa Vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.